Hola, soy Maribel Cáceres y soy líder de Plena Inclusión España. ¿Qué te refieres cuando dices que eres líder de Plena Inclusión España? ¿A qué te refieres? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues yo estoy en sitios donde al final es donde se toma la decisión. Por ejemplo, estoy en la Junta Directiva de Plena Inclusión España y estoy en el Comité del CERMI, en Fundación CERMI Mujeres. Entonces, al final, yo soy una mujer que estoy en sitios donde se toman las decisiones y donde se tienen en cuenta las decisiones de las mujeres con discapacidad intelectual. ¿Te parece importante haber podido acceder a todos estos espacios de toma de decisiones? ¿Cómo lo estás viviendo esa experiencia? Pues la verdad es que me parece muy importante y es algo que yo no me hubiera imaginado que hubiera podido ser para mí. ¿Y cómo me está pareciendo la experiencia? Pues la verdad es que a mí me encanta estar donde estoy porque se tienen en cuenta lo que yo digo. Porque yo pensaba cuando yo entré, por ejemplo, en el equipo de líderes de Plena Inclusión, yo pensaba, muchas veces me cortaba y no daba mi opinión porque pensaba que no era importante lo que yo fuera a decir. Pero es al revés. Bueno, es igual de importante que como si fuera cualquier otra persona, cualquier otro familiar, cualquier otro directivo. Da igual porque nosotros también tenemos voz y es ahora cuando se nos está escuchando. Por eso es tan importante que personas como yo estemos donde estamos ahora mismo. Tú llevas ya varios años en la Junta Directiva de Plena Inclusión España. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poco. Bueno, pues al principio ha sido complicada porque me acuerdo de la primera reunión que yo no me enteraba de nada porque eran cosas muy complicadas que yo no entendía. No entendía. Entonces, a base de reuniones y de irte enriqueciendo de todos los comentarios de tus compañeros, pues ya al cabo de un tiempo ya te adaptas. Yo al principio necesitaba el apoyo de profesionales de la confederación que me ayudaban, pero ahora ya me preparo las reuniones por sí sola porque es que primero que los materiales están más fáciles que al principio. Segundo, que ya también ellos, de la manera de explicarlo y todo, lo explican también mucho más sencillo y así yo también lo entiendo. Y es más, a mí me hace mucha gracia porque muchos miembros de Junta Directiva me decían, pero es que claro, yo también quiero esto que esté adaptado para yo enterarme porque es que no se enteraban, era tan complicado que ni ellos se enteraban. Sí, 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 eso la verdad es que era gracioso. Eso es sin duda un logro. Otro logro que además creo que tiene mucho que ver contigo es el de que el año pasado y este continuamos está siendo el año del poder de las personas. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, pues eso fue algo, yo me río porque es que yo ya no sé ni hasta dónde voy a llegar, de cada vez que abro la boca sale para adelante lo que digo y eso también te enorgullece. Bueno, pues esto salió en un encuentro que tuvimos en Valladolid, me parece que fue, o en Torledo, no me acuerdo ahora mismo bien el sitio. Estábamos haciéndolo de las buenas prácticas de plena inclusión y yo tenía una ponencia y yo dije en mi ponencia que a mí y a las personas a las que represento nos gustaría que las juntas directivas estuvieran en igual. ¿Qué quiere decir esto? Porque hubiera la misma cantidad de familias que de personas con discapacidad y a partir de ahí, pues como estaba registrado en los estatutos el tema de la plataforma de personas con discapacidad intelectual, pues a partir de ahí se empezó a mover todo esto. Y es que es algo que yo ya no sé ni qué pensar, ya me pongo hasta mala muchas veces. Qué emoción, ¿no? Es una emoción grande conseguir lo que te propones. Estos son logros, son éxitos, pero también sin duda habrá habido dificultades. ¿Hay alguna dificultad que destacarías y que lo mismo no te hubiera gustado, hubieras preferido no encontrártela por ser mujer con discapacidad en estos espacios de toma de decisiones? Pues la verdad es que yo, por ser mujer, no me he encontrado con ninguno, yo por lo menos. No, porque es más, en los espacios estos de decisión yo me he encontrado siempre muy apoyada, se me tenía en cuenta todo lo que decía. Entonces yo me he sentido muy a gusto, muy arropada. Entonces yo no he tenido ningún problema en ese aspecto y menos por ser mujer. Y Maribel, ¿tú qué crees que haría falta para garantizar la igualdad real de las mujeres con discapacidad intelectual? Pues yo creo que todos, y digo todos porque nos tenemos que poner más en la piel de la mujer con discapacidad intelectual, claro. Por la sencilla razón de que hay que darle los apoyos que necesite para poder estar en los órganos de decisión o estar en donde ellas quieren estar. Por ejemplo, nosotros desde Extremadura, como tú bien sabes Rosa, estamos intentando crear una asociación de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no lo están pidiendo. Pero claro, después de que se cree la asociación, aún así, antes de crear la asociación, a las mujeres se les están empoderando. Porque eso es lo que necesitan las mujeres con discapacidad intelectual, empoderarse y dejarlas que se empoderen. Porque muchas veces las familias, en algunos casos no digo que sean en todo, lo que hacen es que tengan, al sobreprotegerlas tanto, hacen que tengan más discapacidad de la que tienen. ¿Qué mensaje lanzarías tú así socialmente en relación con las mujeres con discapacidad? Que tenemos que luchar por lo que queremos, que somos uno más de la sociedad y que no nos podemos dejar que nos pisen lo que son nuestros derechos y nuestros deseos. Da igual el tipo de deseo que queramos.